Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera Méndez, aseguró que aunque se escuchara a los autodefensas, no se pondrá a discusión a decisión del Gobierno Estatal de conformar un mando unificado, a pesar de las críticas de estos grupos. Bueno, hay que convencer a todos que hoy en Michoacán tenemos que seguir una sola línea de trabajo, los vamos a escuchar, siempre tenemos sensibilidad para construir una política de seguridad que incluya todas las visiones, pero en esos temas no vamos a transigir. Lo que se tiene que hacer es crear un mando que responda a la necesidad de darle seguridad a los michoacanos. En otro orden de ideas, aseguró que el Ejecutivo Estatal estará al pendiente de las acciones de Mamá Rosa, de quien se dice podría tener nuevamente ocho niños a su cuidado. El Estado no ha autorizado ningún tipo de trámite para la señora, ella está sujeta a un procedimiento penal igual que el inmueble. Vamos a estar pendientes de que no se cometa ningún delito en nombre de ninguna causa buena. Sobre la marcha anunciada para el martes por parte de algunos sindicatos para exigir el pago de algunas prestaciones de fin de año, Oseguera Méndez dijo que algunas de ellas no están consideradas dentro del contrato colectivo. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.